Música Se llaman las dos volteas de mezcal con Pablosiano Música 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 Como te agradecería que pusieras en mi culpa como que ya te mezcal Música Porque sé que de morir me dejo la crudad Sabes bien que es culpa tuya por no poder confiar Música Música Cuando agarró la boquilla yo te miro dentro de ella y me pongo a platicar Música Me apriento que me abrazas y me atiendan Cuando fuera cosa ciega Te amo, te amo y no es verdad Música Música Nasculpamos de mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos Porque te busco y reinar Música Los ojos empiezan a rotar el canto, porque yo te quiero tanto, y no lo puedo encontrar. Todas las noches cuando agarro la botella, yo te miro dentro de ella, y me pongo a platicar. A rastro siento que me abrazas y me aprietas, cual si fueras cosas ciegas, te amo, te amo y no es verdad. Hoy me vuelvo de mis locos pensamientos, empiezan los sufrimientos, porque te busco empezar. De mis ojos empiezan a rotar el canto, porque yo te quiero tanto, y no te amo y no es verdad.